Rodrigo acaba de contarle a mamá que va a ser el donante de medula que tú necesitas. Mamá se puso muy feliz y hasta besó y abrazó a Rodrigo y lo bendijo. Al parecer, mamá va a empezar a quererlo. Ojalá y sea así. Rodrigo merece ser querido por ser tan bueno. Tú también deberías llegar a quererlo. ¿Para qué voy a enamorarme de él en estas condiciones? Tú te vas a salvar. Estoy seguro. Y además, ya, no hablemos más de eso. ¿Dónde tienes la carta que te escribió Maximiliano? En esa gaveta. Léela. Léela. Léela de una vez. Bueno, y cambiando de tema, ¿cómo van las cosas con Rosaura? Igual. Peor. Van peor. ¿Sabes que la hermana de Rosaura está enferma, está muy enferma? Le diagnosticaron una enfermedad que al parecer no tiene cura. No sabía nada. Fui al hospital a brindarles mi apoyo. Y me encontré a Rosaura junto al manganzón de Silvano. Tú me conoces, Gabriel. Tú eres como mi hermano. Tú sabes lo que es no soportar a un tipo. Te juro que tengo unas ganas de romperle la cara a golpes al... Es evidente que estás celoso, ¿no? Pues sí. Porque lo que más deseo es tener a Rosaura junto a mí. Pero cada día que pasa, eso se vuelve imposible. Eva, ¿ya convenciste a Luis Mario de que la modelo puede ver? No. Pero muy pronto se le va a derrumbar el teatro a Marivella. Rosaura la vio manejando. La salvaje la vio. ¿Y cómo con una evidencia así Luis Mario no ha sacado a esa mujer de su vida? No puedo creer que con lo enamorado que está Luis Mario de Rosaura no le cree. Por supuesto que le cree. Lo que pasa es que Marivella es muy astuta. Y aparte de eso cuenta con el apoyo de la hipócrita esa de Eduarda. ¡Ay, vamos! De verdad que Eduarda resultó ser una hipócrita. Tan amiga tuya y te traicionó. Sí. Lo peor del caso es que no puedo vengarme de ella. A nosotras nos unen grandes secretos. ¿Qué secretos son esos? Avísame, viejo. ¡Vamos! 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 No quiero hablar de eso. Mejor voy a refrescarme, a darme un baño. Permiso. Silvia, por ahí se dice que Eva y Eduarda Arismendi tienen mucho que ver con la muerte del papá de la salvajita. ¿Será verdad? Pero, ¿cómo vas a creer eso, Valeria? La gata salvaje tiene que estar muy loca para acusar de asesinato a mi hermana. Eva, Eva no es capaz de asesinar a nadie. Sí, perfecto, licenciado Trujillo. ¿Entonces lo esperamos por acá? Claro que sí. Hasta luego. Sí, adiós. ¡Adelante! Hola, Gabriel. ¡Hey! ¡Hola! ¿No te esperaba por acá? ¿Y Luisito dónde lo dejaste? Guillermo pasó por él. Quería que estuviera un rato con Jimena. Yo aproveché que me quedé sin nada que hacer para venir a avisarte que el niño estaba con su tío. Perfecto. Gracias por avisarme. Bueno, yo me voy y no te quiero seguir interrumpiendo. No, 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 espera. Minerva, tienes que saber que... Karina está muy enferma. ¿Qué tiene? No lo sé. Sufre de una grave enfermedad que, desgraciadamente, la conducirá a la muerte. Cuánto lo siento. Pobrecita. Karina y yo nunca hemos sido amigas, pero igual yo le deseo lo mejor. Quisiera saber si finalmente leyó la carta que Maximiliano le escribió en Caracas y que yo misma le entregué. Pues, yo creo que ya debe haberla leído, ¿no? Me gustaría ir a visitarla, pero no me atrevo. Bueno, me voy. No, no, no. ¿Qué te parece si... si salimos a dar un paseo? Gabriel, estás trabajando. Recuerda que yo soy el jefe de esta empresa y me puedo robar las horas de trabajo que yo quiera. Sí, pero ese no sería un buen ejemplo para los empleados. Yo lo sé, pero ese es el privilegio de ser el jefe, ¿no? Así que, por favor, no te niegues. Y vamos a dar ese paseo. ¿Sí? Ok. Qué bueno que mi nietecito viene temprano de la escuela. Hola, abuelita. Hola, cariño. Leobardito, ¿sabes quién vino esta mañana? Tu amigo Luis Mario. Le compró unas latas de leche a la niña, la cargó y la llenó de mimos. Yo quisiera ver a Luis Mario. Ay, es un hombre tan bueno. Pero, hijo, tiene una gran pena. Se refleja en su rostro. Una pena muy grande. ¿Tú no sabes cuál es su pena? No, no lo sé. Es que él le ha tomado mucho cariño a la niña y la carga, la besa. Le da tanto amor, como si fuera su hijita. Abuela, ¿tú piensas en la muchacha que te regaló a Angeliquita? Claro, hijo, claro que pienso mucho en ella. Esa pobre mujer debe estar sufriendo por su hijita. Hay momentos que quisiera buscarla y decirle que nosotros tenemos a su niñita. Pero no puedo. Sonia me ha amenazado. ¿Aló? ¿Recuerdas que dentro de unos días nuestra hija cumplirá su primer mes de vida? Claro que lo recuerdo. Jamás olvidaría eso. Como jamás olvidaré que por mi culpa mi bebé se me perdió. Rosa, ahora tú no deberías culparte. No sabías lo que hacías. Bueno, tanto es así que no recuerdas dónde dejaste a la bebé. He recordado ciertas cosas, pero no puedo recordar lo que hice con la niña. Bueno, pero lo vas a lograr. Trata de no atormentarte. Todos los días me pregunto si la bebé se perdió para siempre. Todos los días me pregunto dónde estará nuestra hija. Ya vámonos Silvia, Valeria. Ya me pica la piel. Vámonos. Ay, pero si nos estamos bronceando divino. No, no, no. Mejor nos vamos, Valeria. Ya sabes cómo es mi hermanita la autoritaria. Y si nos quedamos después nadie la aguanta. ¿Y eso que se te ocurrió venir aquí a la playa? A Maximiliano le encantaba el mar. Claro. Perdón, no, no debí decir eso. Mira, Eva. El padre de tu hijo y la viudita de Maximiliano. Hay que ver que si son descarados los dos. Ese estúpido de Gabriel, que supuestamente decía que se moría de amor por mí. Y ahí está con esa masajista estúpida que también decía que quería mucho a Maximiliano. Ya veo que consiguió consuelo con otro muy rápido. Ya vas a ver cómo le voy a amargar el paseíto. ¡Caramba! Qué paseíto tan romántico. Eva. Entonces, Gabriel, ya encontraste madre sustituta para Luisito. ¿Es acaso esta masajista la nueva madre de nuestro hijo? Cualquier mujer sería mejor madre que tú, Eva. Y para que lo sepas, Minerva está cuidando del niño. Y lo ha aprendido a querer en pocos días lo que tú nunca hiciste en el tiempo que lo tuviste a tu lado. Pero qué conmovedor. Pues, si ya tanto te has encariñado con mi hijo, te lo regalo. No me importa para nada ese mojostro. Eres detestable. Vámonos, Minerva. ¡Adelante! Mira, Rosaura. Guillermo me trajo a su sobrinito para que viera lo grande que se ha puesto durante los meses que yo estuve en el centro de desintoxicación. Está lindísimo. Sí. Jimena, ya pensamos que quizás a ti te gustaría ver al bebé y pues que lo tuvieras en tus brazos para... Bueno, ¿para imaginarme que es mi hija? Pues, sí, pero... Perdón, mira, no te queremos poner triste. No importa. La tristeza siempre está presente en mi vida. Mira, qué grande está. Se parece a Gabriel. A ver, mira. ¿Saben? Ya mi hija va a cumplir un mes de vida dentro de pocos días. Dios quiera que las personas que la tienen le estén cuidando mucho y le den mucho cariño. Eso se lo pido a Dios todos los días. Jimena, por favor, llévatelo. Me hace daño, ¿verdad? Sí, lo entendemos. Perdón, no debimos haberte traído, Luisita. Ustedes no son culpables de nada. Lo que pasa es que me siento muy alterada. Han sido tantas cosas. Mi hija perdida. La enfermedad de la pobre de Karina. Algunos recuerdos me han asaltado. Y mis nervios no están bien. Siento que en cualquier momento voy a enloquecer. Y quizás después de todo la locura sea lo mejor para mí. Tranquilízate, Rosaura. No te pongas así. Nosotros nos vamos. Tranquila. ¿Por qué no vino Mayrita a hacer la tarea con los audios de Leobardito? Porque ella tiene a la maestra Mercedes. ¿Y quién es la maestra Mercedes? Es una maestra que la ayuda con las matemáticas. Juanita, ¿tú sabes quién es la hermana de Mayrita? ¿A cuál? Yo sé que Mayrita tiene dos hermanas. La que se llama Rosaura. Es bien dulce y muy cariñosa. Yo quisiera que mi mamá fuera así. Mayrita me había contado que su hermana Rosaura estaba esperando a un niño. Tuvo una niña, pero no sé lo que pasó con la bebé. Rosaura cada vez que se recuerda de ella se pone a llorar. Pobrecita. ¿Se le moriría a su hijita? Mi amor, aquí está Mayrita. ¿Qué me quieres decir, ¿sí? ¿Por qué no invitas a Leobardo y a su hermanita para que vengan a pasar la tarde aquí? En la casa. ¿Sí? Dile que lo invitamos a merendar. Y que lo pudiera recoger el chofer. Lee la carta de Maximiliano, Karina. Ahora. Bueno, pero ahora. Sí, ahora. ¿Para qué esperar más? Yo no estoy preparada. Y menos en este momento. Estoy muy deprimida, muy golpeada. Yo no sé qué me pueda decir Maximiliano en esa carta. Bueno, precisamente por eso debes leerla, para saber qué dice. ¿Y si me pide perdón por no haberme querido? Me va a doler mucho recordar que nunca sintió amor por mí. Y si a lo mejor te dice algo bonito, inesperado, vamos, léela y sal de dudas de una vez. Mira, aquí estoy yo para apoyarte cualquier cosa de la que él pueda haber escrito en este papel. Léela, no dudes más. Vamos, Karina, abre el sobre, léela de una vez. No, no puedo. Yo prefiero hacerlo en otro momento. No me presiones, ¿eh? Cuando yo sienta la necesidad de leer la última carta de Maximiliano, yo lo voy a hacer. Bueno, ya me volvió, Bardito. Mi mamá me espera abajo. Adiós, Juanita. Nos vemos mañana en el colegio. ¿Aló? Hola, Mayrita. ¿Ir a tu casa a merender con Angeliquita? Bueno, está bien. Lo que no sé es si mi abuelita me va a dar permiso. Espera, le pregunto. Abuelita, ¿puedo ir a la casa con la bebé, a la casa de Mayrita? No sé, leobardito. Anda, abuelo. Es un ratito. Bueno, está bien. Pero regresa antes de las ocho. Acuérdate que tu mamá trabaja en el supermercado hasta esa hora. Y no quiero que cuando regrese se dé cuenta de que yo te di permiso para sacar a la niña. ¿Está bien? Está bien, abuelita. Mayrita, me dieron permiso para ir a tu casa con la bebé. ¿No crees que te hará más daño ver a esa bebé, mi amor? No sé, me gusta tenerla en mis brazos. Pero hace un momento te afectó ver al hijo de Gabriel. Pero es distinto, tía. Ya le dije al chofer que vaya a buscar a Leobardito y a su hermanita. Ah, qué bueno, Mayrita. Sí, puedes pasar por mi oficina. Ya tengo el dinero. Ya veo que usted se apuró bastante, ¿ah? En realidad, yo esperaba los cinco mil dólares para mañana. Deja de decir estupideces y pasa buscando el dinero ahora mismo. Me relajé muchísimo en el sauna. Ahora voy a tomar sol en la piscina. ¿Te acompañas? No puedo. Estoy esperando a Carlos. Decidí darle el dinero de la extorsión de una vez. Es lo mejor. Pero, ¿cómo haremos para evitar que ese tipejo no nos pide esa cantidad mensualmente? No lo sé. Por el momento, estamos en manos de ese delincuente de poca munta. Hija, ¿y eso tú tan temprano? No, yo te esperaba a los ocho. Me comenzó a doler mucho el pie y el manager me dio permiso para venir. ¿Y Leobardo? Está en casa de Mayrita, jugando y merendando. Es una niña muy buena, compañerita de la escuela. ¿Y la mocosa? ¿Está durmiendo? ¿Por qué te quedas callada? ¿Dónde está la niña? La niña no está en la casa. ¿Cómo que no está en la casa? La niña se la llevó Leobardito a casa de Mayrita. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que ningún extraño vea a la niña? ¿Es que no vas a hacer las cosas bien nunca? Ay, es preferible que nadie la vea. ¿No entiendes? Es preferible que esa niña no salga nunca del departamento. Ay, no me trates así, que soy una vieja. Sí, ese es el problema, que eres una vieja senil. Una pobre anciana que nunca hace bien las cosas. Soy tu madre, no me hables así. Es que definitivamente voy a tener que internarte en un asilo para ancianos. Ruégale a Dios, porque no haya ningún problema con la salida de la niña. Ruégaselo, porque si pasa algo, la única culpable vas a ser tú. Apenas llega el Leobardito y su hermana, me avisas, Panchita. ¿Qué? El terremoto del niño Leopardo. Ay, no, ay, no. Ay, Dios mío santo, ¿hasta cuándo? Perdone que me queje, mi señora, pero es que ese niño es terrible. Por su culpa me saltó encima el sapo más horroroso que yo he visto en toda mi vida. Y por su culpa nos quedamos atrapados en la regadera, Bruno y yo. Y casi nos ahogamos. Y además, este niño cada vez... Ay, Panchita, pareces una cotorra. Me volví a abrir la puerta. Hola, Mayrita. Hola, Leobardo. Hola, señora Rosahora. No me digas, señora Leobardo. Dime simplemente, Rosahora. Yo quiero ser tu amiga. Ay, miren quién está aquí. La niña más hermosa. Préstame la panchita. Yo, 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 mi chiquita. Ay, Angeliquita empezó a llorar. Seguramente tiene hambre. ¿Hambre? Ay, pobrecita, no la podemos dejar que llore. ¿Y qué vas a hacer, Rosy? La voy a amamantar. Como nunca le pude dar de comer a mi hijita, le voy a dar de comer a Angeliquita. Ayúdame, Panchita. Mira cómo come. Qué lindo. Ayúdame, Claudio. Muchachos, ¿qué les parece si nos vamos a jugar a la piscina, ah? Por aquí, Leopardo, por aquí. ¿Cómo se te ocurrió? Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió que amamantara a Angeliquita? La niña comenzó a llorar y como yo tengo la leche de mi hijita, la que nunca amamanté, pues quise darle a la niña y me ha emocionado mucho hacerlo. Es muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito tu imagen amamantando a esta bebita. Es muy bonito. Esta pudiera ser nuestra hija, Rosaura. Nada me haría más feliz, pero lamentablemente no es así. Angeliquita no es la hija que nosotros perdimos. Mira, Leopardito, me debes una, ¿viste? Y bien grandotota. ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre haberme mandado ese regalo? Pensando yo que era uno de zapatos de tacón nuevo y resulta que era el sapo, dinosaurio, triglicerios, más horroroso que he visto en all my life. Yo te mandé ese regalo porque tú fuiste muy mala conmigo y no me diste mi vaso de leche. Sí, es verdad. Te quité el vaso de leche. Pero eso no fue nada comparado con el susto que me llevé cuando esa cosa tan grande y asquerosa me saltó aquí y después encima aquí. Ya no, Pelén. Mejor vamos a jugar a la cuerda. ¡Ay, sí! Tengo tiempo que no salto cuerda. Además, me hace falta. ¡Ay, sí! Pero ese es un juego de niñas. Sí, ese es un juego de niñas. Y eso va a ser tu castigo por haberme mandado ese sapo tan horroroso. Toma. Y voy yo primero porque yo lo dije, Mayri, te apunté ahí. Con energía, por favor. Uno, dos, tres. ¡A la bim! ¡A la bimbo! ¡Va! ¡Va, chita! ¡Es la única que tiene! ¡Tumbo! ¡Sua! ¡Y su! ¡Y su! ¡Y su! ¡No muy rápido! ¡No muy rápido! ¡Ya te voy! ¡Con cuidado! ¡Con tumbao! ¡Tumbo! 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 Parece que ya no tiene hambre. ¡Tumbo! 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 No sabés cómo me gustaría que esta fuera nuestra hija. Que estuviéramos tú y yo juntos y felices con nuestra bebita. Ese es un sueño imposible. ¿Rosaura? ¿Encontraron a tu hija? No. Esta niña es Angeliquita, la hermana de Leobardo. ¿Por qué rayos siempre te apareces tan inoportunamente? ¡Lárgate de aquí! Sobras. Si tanto te interesa que me vaya, ¿por qué no me sacas tú? ¡Bajo ningún concepto voy a permitir una pelea de ustedes en mi casa! Vengo en busca de mi dinero. Y no te atrevas a pedirme más dinero. Esta será la última vez que te pagaré por tu silencio. Quien decide si será o no la última vez que le pido dinero por tener la boca cerrada, ¡soy yo! ¿Es una amenaza? ¡Claro que es una amenaza! ¿Sabes que yo no entiendo qué rayos tiene que hacer este tipo aquí? Rosaura no fue a trabajar hoy a la agencia, Luis Mario. Y me preocupé, por eso estoy en esta casa. Pero me parece que el que sobra aquí eres tú. Rosaura es la madre de mi hija. De mi hija. Por ese motivo siempre vamos a estar unidos. Mejor se van los dos. Leobardito trajo a su hermana y yo quiero estar sola con la niña. Para cuidarla, para consentirla. No deseo que nada ni nadie rompa este momento tan mágico. ¡Panchita! ¡Panchita! Yo no me pienso ir. Pues yo tampoco me pienso ir. Me voy a quedar cuidando a Rosaura. Ninguno de los dos se queda. Respeten mi decisión de estar sola con la niña. Dígame, mi señora. Estaba saltando cuerda con la muchacha en la piscina. ¿Qué sucede? Acompaña a los caballeros a la puerta. Se van inmediatamente. Esto es lo que yo llamo tener suerte. Ya quisiera yo tener a dos triple mega plus ultra papachongos detrás de mí como estos suplicando mi amor. Y usted que se da el lujo de tenerlos, lo rechaza. Bueno, that's life, Panchita. Caballeros, por aquí está la puerta. Mis señores, los galanes. Luego te llamo, ¿ok? Yo también te llamaré luego, princesa. Hello, la puerta está por aquí. Hello. Este momento es de nosotras. De nosotras nada más. Si mi señora la gatúvela salvaje no quiere recibirlo más en esta casa, pues no importa. Continúe viniendo, pero para visitarme a mí. Te voy a decir por última vez, escúchame bien. Te exijo que te apartes del camino de Rosaura. Gracias. ¡Apártate del camino de Rosaura! Sí, pues yo también te exijo lo mismo, Luis Mario. Yo tengo derecho a estar junto a ella. Ese derecho se te acabó hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quieres que arreglemos esto? ¿Cómo quieres que arreglemos esto? Bueno, como quieras, pero me parece que una pelea sería cosa de hombres salvajes y sin ningún tipo de educación. Es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón. Una pelea es de hombres salvajes, pero dos hombres peleándose por el amor de una mujer. ¡Ay, es súper, súper romántico! Si lo prefieres, te reto una carrera de caballos ahora mismo. Y el que pierda, le deja el camino libre al otro. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué está diciendo este? ¿De dónde saliste tú, eh? ¿Tú piensas que yo, amando a Rosaura como la amo, me voy a jugar su amor en las patitas y un caballo? Tú creciste en esta hacienda, Luis Mario, ¿no? Así que me imagino que eres excelente jinete. Siendo así, no creo que debas tener miedo a competir conmigo. ¿O es que acaso tienes miedo de perder? ¿De dónde saliste, eh? Yo a ti no te tengo miedo. Y mucho menos tengo miedo a nada que tenga que ver contigo. ¿Ah, no? Le voy a decir a Bruno que encilla los dos caballos más veloces de esta hacienda. Y vamos a correr desde los establos hasta el río. ¡Perfecto! Yo tampoco tengo miedo de perder contigo, Luis Mario. He sido campeón de equitación y de polo durante tres años consecutivos. ¡Sua! ¡Sua! Esto se está poniendo buenísimo. Esa carrera caballos va a tener mucho tumbado. ¡Panchita! ¡Panchita, ¿estás ahí? Siempre, señor. Dígame. Ve y dile a Bruno que encille los dos caballos más veloces de la hacienda. Le vamos a echar una carrera. Una carrera que decidirá cuál de los dos va a alejarse de Rosaura. ¡Enseguida! ¡Oh! Pero para ser justos, el que pierda debería darle su amor y su tumbado a Panchita. Anda, deja de hacer bromas y voy a cumplir la orden. Ok, como usted mande. Permiso. Oye. ¿Yo? Sí, tú. Dile a Javier que me prepara y mi equipo de montar. Ok. Enseguida. Permiso, permiso. ¡Apúrate, Panchita! Bruno, Bruno. ¿Qué pasa, Panchita? ¿Qué pasa? Bruno, encilla los dos caballos más rápidos que tengas. ¿Y para quiénes? Ay, Bruno, si te cuento. Resulta que el mangazo del señor Silvano y el triple mega plus ultra del señor Luis Mario, que los dos están buenísimos, hicieron una apuesta. Resulta que van a correr en los caballos en una carrera desde aquí hasta el río. El perdedor deberá alejarse forever and ever del camino de mi señora la Gatubela para que el otro la conquiste. Por supuesto, yo only deseo que el perdedor me dé su amor a mí. Panchita, ¿tú estás segura de esa apuesta? Ay, Bruno, por el amor de Dios. Estás hablando con Panchita. Estoy segurísima. Yo estaba ahí presente cuando hicieron la apuesta. Bueno, está bien. Le daré este caballo a Silvano y ese otro va a hacerlo a Luis Mario. El marrón, el marrón. Pero este caballo está enfermo. Si a este caballo le toca al señor Luis Mario, va a perder la carrera de seguro. Pues precisamente eso es lo que quiero. Que Luis Mario pierda la carrera. ¿Qué? ¿Y se puede saber por qué? Simplemente porque si Luis Mario pierde, cumple su promesa de alejarse de para siempre, Rosaura. Ah, no, 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 no. Un momento. Ya me confundiste tú a mí. Yo no entiendo aquí algo. ¿Acaso tú sigues enamorado de la Gatubela salvaje? Porque hasta donde yo lo tenía entendido, tú estabas babeado por el amor de la mustia de Luisana. Explícame por qué no entiendo. Así es, Panchita, así es. Sigo enamorado de Luisana. Pero por culpa de Luis Mario, Rosaura nunca me hizo caso. Así que hoy es el momento que me tengo que descobrar de eso. Ya sabes, le das al enfermo Luis Mario y yo le doy el más rápido a Silvano. Eso no me parece justo, Bruno. Tus opiniones te las puedes tragar. O haces lo que te digo o simplemente yo mismo te boto de esta hacienda. Ensíñale, caballo. ¿Ya está satisfecha esta bebé? ¿No tiene hambre? O ver, una sonrisita. Qué hermosa. Leobardito y Mayrita me dijeron que estabas con la niña. ¿No es una bebé preciosa? Y eso no te hace daño, hija. Claro que me gustaría tener a mi hija en mis brazos. Pero por lo menos teniendo a Angeliquita puedo soñar. Puedo sentir que estoy un poquito cerca de mi hija. Mi amor, ¿es verdad que la amamantaste? Sí, caridad. Rosaura, no quiero que sufras. Ay, en este momento no estoy sufriendo. En este momento me siento llena de paz. Teniendo a esta niña tan linda junto a mí en mi regazo. Aquí están los caballos, señor. Señor Luis Mario. Ya panchítame con toda la apuesta que tienen. Les deseo mucha suerte a los dos. Gracias. Gracias. Ya están listos y preparados los participantes del clásico. ¡Gata salvaje! Preparados, caballeros, a mi señal en línea. ¡Partida! ¡Suerte a los dos! Le daré un beso al ganador y uno de consolación al perdedor. ¿Qué pasó? Pobre señor Luis Mario. Ese caballo va a perder. Ese caballo está enfermo, está débil. Pues esa es la idea, Javier. Que Luis Mario pierda esa carrera. ¡Ah! 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 Bueno, yo me voy a ver a Imanola al hospital. ¿Te puedes quedar con Karina mientras mi mamá regresa del supermercado, por favor? Sí. Nada me haría más feliz que estar con Karina. Oye, quiero agradecerte una vez más por ofrecerte a donar la médula que va a salvar a mi hermana. No, Iván, no hay nada que agradecer. No, chao. Minerva, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, pasa, por favor, siéntate. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Iván, Gabriel me contó sobre la enfermedad de Karina y sentí la necesidad de venir a darle todo mi apoyo. Gracias, te lo agradezco mucho. Rodrigo, ¿podrías avisarle a Karina que Minerva está aquí? Sí, sí, seguro. Permiso. Sí. Me vas a disculpar, pero llegaste cuando yo ya iba saliendo. No, no te preocupes. Chao. ¿Cómo te sientes? Imagínate. Mi vida depende de un trasplante. Bueno, pero con ese trasplante podrás curarte. Me da terror que tu médula no sirva. Habría que buscar otro donante y eso no es fácil. Muy poca gente dona sus órganos. Karina, ya te dije que no te quiero negativa. Hay esperanza y eso es lo que importa. Te confieso que le tengo miedo a la muerte. No, 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 no digas eso. No digas eso, Karina. Ojalá nunca te canses de cuidarme y de apoyarme. Mira, yo nunca me voy a cansar ni de cuidarte, ni me voy a cansar de apoyarte. Y mucho menos me voy a cansar de quererte. Si me muero porque el trasplante no es posible, tú debes enamorarte de otra. Olvidarme y enamorarte de otra. Karina, yo nunca, nunca voy a poder querer a otra. Bueno, ahora tienes una visita en la sala esperándote. ¿Quién es? Es Minerva. Dentro de unos días mi hijita cumplirá un mes de nacida. Daría mi vida por tenerla junto a mí en este primer mes de vida. Le tomaría muchas fotos, le pondría ropita nueva, un vestido rosado con lacitos blancos. No te atormentes, hija. ¡Ay, mi señora la catúbela! ¡Sí, le cuento! ¡Cóndete, Panchita! ¡Tú siembra con tus bretes! ¡Ay, es que el chisme que les traigo es de espanto y brinco! ¡Usted ni se lo imagina! ¿De qué hablas, Panchita? Imagínese usted que el señor Silvano y el señor Luis Mario casi se dan a trompadas limpias en la entrada de la casa, pero no, gracias a Dios, no se dieron, sino que decidieron comportarse como gente civilizada y en vez de fajarse a piñazo hicieron una apuesta. ¡Qué clase de apuesta! ¡Ay, mi doña Cruz! Imagínese usted, una carrera a caballos, desde aquí hasta el río. El perdedor deberá alejarse forever and ever del camino de mi señora la catúbela salvaje para que el ganador la conquiste. ¿Eso es verdad? ¿Luis Mario y Silvano fueron capaces de apostar por mí como si yo fuera un objeto? Bueno, ¿pero qué se han creído ese par de machistas? ¡Ay, pero no le haga caso! ¡No le haga caso a esta loca, que es una chismosa! ¡Ah, no, 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 caridad, pármelo ahí, un momentico, no me vengas a ofender a estas alturas de mi vida. Yo de vez en cuando soy, es más, veraz y comunicativa. Y quizás un chin aquí y allá, lengua larga. Pero esta vez estoy diciendo la purita verdad, me tienen que creer. Si no me crees tú, andé pregúntaselo a Bruno, tu querido y adorado sobrino el salvavidas. Él mismo fue quien preparó los caballos de la competencia. De verdadita que estoy diciendo la verdad. Es más, yo hasta di la señal de... ¡Partida! ¡Ready, set, go! ¿Machita estaba ahí? Sí. ¿Y quién ganó la carrera? ¿Quién sabe? Todavía debes estar fajado compitiendo. Pues yo no soy ningún trofeo para que estén compitiendo por mí. Ese par de machistas me van a oír. Luis Mario y Silvano me van a oír. No pude seguir tomando sol pensando en si ya había venido ese campesinito extorsionador. Sí. Ese tipo ya estuvo aquí. Te pagué. Se largó. Y te pedirá más, Patry. Le advertí que no le daría ni un centavo más. Pero estoy seguro que ese ambicioso de Carlos nos pedirá una cantidad semejante cada vez que se le pegue la gana. Estamos en las manos de ese estúpido. ¡Ya! ¡Deja de llorar! En vez de estar llorando así como una tonta deberías ponerte a rezar. Rezar porque no le pase nada a esa mucosa. Porque si la verdad se llega a descubrir a las dos nos va a ir muy mal. No me diga eso. No me asustes más lo que soy, hija. Yo le di permiso a Leobardito para que se llevara la niñita porque pensé que tú no regresabas hasta las ocho. Te quedó muy feo hacer las cosas a mis espaldas. Perdóname, hija. Perdóname. No lo vuelvo a hacer más. Perdóname, hija. Perdóname, hija. No, no, no. No, no, no.